miércoles en taipei hace un día de mierda y me da pela nos vamos a grabar hola soy jesús estamos en taipei y hoy vamos a hablar sobre normalmente tienen una parte de verdad pero al ser generalizaciones siempre tienen una parte errónea y a veces son auténticas gilipolleces vamos a ver qué tonterías pensáis sobre los chinos si la primera es que todos los asiáticos son chinos taiwán y en la japón corea tailandia camboya indonesia filipinas miamar a estos que le den por culo no porque les llamamos a todos chinos es que no distinguimos ya y preguntar de dónde eres es muy complicado verdad uno a los asiáticos les encanta estudiar les gusta tanto estudiar que a veces se suicidan por la presión no tienen los ojos rasgados en chino se distingue entre tanien pi ojos de una sola línea suanien pi ojos de dos líneas ponien ojos rasgados que coño es esto así así o así no no todos tienen los ojos rasgados tres los asiáticos trabajan mucho vamos trabajan como chinos pardillos occidentales los asiáticos trabajan muchas horas no se divide el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio ajajai pero eso no quiere decir que trabajen mucho los asiáticos comen perro y gato ven a taiwán a decirle a la presidenta eso ay y de paso pregúntale que le parece que los españoles comamos conejos jajaja 5 todos los asiáticos son iguales es cierto que menos mezcla de raza que en europa pero decir que todos los asiáticos son iguales es tener un problema en la cabeza o en la vista 6 las mujeres son sumisas jajaja 7 todos los asiáticos saben kofu claro y todos los españoles flamenco y toreo olet 8 por el 8 los asiáticos son muy profundos 9 los chinos son comunistas esta buena 10 los productos made in china son de baja calidad y los de buena calidad no están hechos en china no eso sí made in taiwan es garantía de calidad te lo prometo por esta 11 las mujeres no se depilan en general tiene mucho menos pelos que las occidentales pero sí sí se depilan 12 las mujeres están planas jajaja sí 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 no vengáis por favor no vengáis 13 los hombres la tienen pequeña mi amiga dice que está guanán se me hizo que aguante 14 los asiáticos son tímidos claro por eso me pregunta gente que casi no conozco tienen novia cuantos ganas 15 los asiáticos son amarillos amarillos son los simpson 16 a los asiáticos les gusta el anime y el manga eso aquí es de frikis ahí me encanta 17 los asiáticos le hacen fotos a todos eso es verdad 18 no hay chinos gordos 19 las asiáticas son máquinas sexuales en resumen que en occidente no tenemos mucha idea de asia en manguerreán has aprendido algo te ha picado la curiosidad déjamelo en los comentarios y los asiáticos que opinan de occidente si te interesa saberlo déjamelo en los comentarios y la semana que viene algún vídeo sobre ello o la siguiente chao chao